Egle es una diosa menor griega del brillo sanador y el esplendor de la buena salud, conocida con el mismo nombre en la mitología romana. Toda su familia estaba vinculada a la salud. Su padre era Asclepio, dios de la medicina, y su madre Epione, diosa del alivio del dolor, aunque otra versión hace mención de Lampetia, hija de Helios, como esposa de Asclepio y por tanto madre de Egle. Sus hermanos eran Podalirio y Macaón, médicos que acompañaron a los griegos durante la guerra de Troya, Telésforo, personificación de la recuperación de la enfermedad, y Arato, héroe griego que liberó Sisión. Por su parte, sus hermanas eran Aseso, diosa del proceso de curación, Yaso, de los remedios y la recuperación, Panacea, de los métodos curativos, Eijía y Meditrina, ambas diosas de la buena salud. Todas ellas ayudaban a su padre junto a Egle, encargándose de asistir a los enfermos que acudían al dios. A diferencia de Panacea o Higía, el papel de Egle en las fuentes clásicas resulta muy reducido, por lo que apenas existen representaciones artísticas de la diosa, aunque se la concibe como una joven virginal con una túnica blanca, al igual que sus hermanas, y de una gran belleza. Como el resto de su familia, la serpiente es su principal atributo, y su nombre significa en griego antiguo, brillo o esplendor, que se refiere tanto al aspecto del cuerpo humano, cuando goza de buena salud, como a los honorarios que los médicos recibían como pago. Es importante no confundir a Egle con otras seis figuras mitológicas que reciben su mismo nombre. En primer lugar, una ninfa que se llevó junto a dos sátiros a Sileno, Ebrio y Dormido. Lo ataron con guirnaldas y le embadurnaron el rostro con sumo de moras. El dios de la embriaguez se puso a cantar para que lo liberaran, iniciándose un baile frenético entre los raptores. Otra ninfa llamada Egle concibió con Helios a las tres gracias según diversos autores. Otra Egle era una de las Elíades, hijas de Helios y hermanas de Phaetón, cuya muerte lloraron siendo convertidas en álamos. Una de las espérides, ninfas del atardecer que cuidaban del jardín homónimo también se llamaba Egle, al igual que una de las niñeras de Dionisio. Por último, Egle también era una ninfa de la que el héroe Teseo se enamoró, abandonando así a Ariadna en la isla de Naxos.